Autor Gaby Vallejo Canedo Marco histórico Contexto histórico, cultural y político La obra se basa en un contexto político porque la obra nos habla de la corrupción en la política de una revolución y golpe de Estado Biografía del autor Gaby Vallejo Canedo nació en Cochabamba en 1941 Escritora y profesora de lenguaje y literatura Curso Estudios de Especialización en Beca del Convenio Andrés Bello en el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y en San Simón de Cochabamba Importante escritora boliviana Alrededor de 40 obras publicadas hasta 2018 Género al que pertenece Esta obra pertenece al género narrativo porque es descartado directo sin edufenismos Es una novela realista porque habla de los incidentes políticos y sociales que se vivieron y aún se viven en la actualidad El hijo de Opa o los hermanos Cartagena Fue una de las novelas de la autora más reconocidos Y percibió en familias adineradas de la ciudad de Cochabamba En esas épocas de gobierno de Siles Pues en ese entonces existían familias que tenían sirvientes Campesinos Yo pienso que el padre actuó mal abusando de la señora que no podía hablar lo que le estaba pasando sin darse cuenta que su hijo observaba sus actos Ya que por causa de esas vejaciones Existía un hijo casi de la misma edad del otro niño Juan José Un niño Que fue creando odio y tuvo que matar a la Opa Quedando huérfano el otro niño Se observó mucho maltrato a los campesinos Por esta gente y el gobierno No existía la democracia Ya que en esas épocas ni las mujeres podían participar en las elecciones Era tanto el maltrato hacia los trabajadores y campesinos Que se levantaron y hubo una revolución Y al final de esta maravillosa obra Termina ni con un final triste ni con un final feliz Y al final de esta maravillosa obra